está bonita esta matriz 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 espero que les haya gustado este ratito compartir con mis plantas esta matriz esta matriz esta matriz esta matriz que hermoso que hermoso que hermoso esta miren que hermoso miren que hermoso miren que hermoso porque mentes miren que hermoso miren igual para que la matriz Allá están, esas caladias hermosas. Miren ese hermoso caladio. Ayúdame con tu suscripción, amigos. Miren esta preciosura. Un poquito hice este trasplante, no tiene mucho. Mira cómo está de linda. Si te gusta esta plantica, me dices y te la regalo. Mira qué linda se pone de sombra. También esta. En estos colios. Hermosos colios. Si nos gustan los colios. Ahí está la corona. Mira cómo está de bella después del trasplante que le hice. Qué belleza esas florecitas nada más. Son las que me hacen. Mi bella aquí está mi hermosa glaunema. Yo les mostré un video de ellas trasplantando. Vean qué bonita se puso. Ay, bueno, me encantó compartir esta mañanita con ustedes. Hablándola de mis hermosas. Ahí les mostré una parte de mi jardín. Allá en mi terraza. Y también no está tan florecido, pero quería compartirlo. Allá hay una gallina hermosa. Que él bota todas las mañanas esa florecita linda. Roja. Me encantan. Se dan bastante bien en los jardines, en el suelo. Se dan muy bonitas. Tengo una también rosada, pero no estaba florecida. Y les mostré fuerza. Espero que les haya encantado este video que les hice. Un recorrido por mi jardín. Por mi otro jardín. Y otro recorrido más por estas hermosas. Estas petunias. ¿Vieron esas petunias? Hice un video para ustedes. Espero que lo hayan visto. Y que opinen. Que tan bellas se ven. Muchas bendiciones, amigos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.